Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, le vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he descansado, le vengo a ti Súbeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Súbeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, le vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he descansado, le vengo a ti Súbeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Súbeme en el río de tu espíritu Súbeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Súbeme en el río de tu espíritu Súbeme en el río de tu espíritu Súbeme en el río de tu espíritu ¡Suscríbete al canal! Gracias.